¡Suscríbete al canal! El Sábado 12 a las 7 y media de la mañana empieza el Hope Fest, también en el Park International, una carrera de 5 kilómetros alrededor de Downtown y al mediodía empieza el Festival de Juegos, Música, Comida y demás. El mismo Sábado 12 a partir de las 5 y media de la tarde alrededor de la ciudad es el Art Walk, festival abierto por todas las calles de Downtown de Lafayette, se expande en algunos espacios de estacionamientos y centros de arte para el disfrute de música y artesanía. Finalmente, Latino Acadiana TV les pide su asistencia el domingo en Acadiana Village, donde se empezarán las celebraciones de primavera con secciones de fotos en el Parque Histórico. Latino Acadiana TV proveerá el Conejo de Pascua en esfuerzos de apoyar a Acadiana Village y promover nuestro programa y publicación. El evento pide como entrada una donación caritativa de 10 dólares, excepto a los niños menores de 5 años que entran gratis y ofrecerá, entre otras cosas, manualidades de Pascua y animales para que los niños interactúen. Un saludo a todos. Les habla Oriana Mendoza de Latino Acadiana TV y los invito a ver nuestro noticiero donde descubrimos las noticias más destacadas de Sudamérica, España y Acadiana. El programa se da al aire todos los miércoles a las 10 de la noche en el canal 16 de Cox y 4 de LUS. También pueden encontrarlo en Facebook y YouTube. Y los invito a suscribirse a recibir nuestro periódico semanal donde ofreceremos más detalles de las noticias. Gracias por ver el video.